Fuego en la Fiesta Esta parte habla de los latinos, suena bomba Esta parte habla de los latinos, pero suena Prendiendo el control y las chicas quieren el negrito Hoy mister mala fama, el tiburón no acepta la imitación Dime si son latinos Dime si son latinos Dime si son latinos Dime si son latinos La conocí una noche Me la llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia Ahora ella me anda con sabrosura, baby No faltó mi girls No faltó mi hum No faltó mi com No faltó mi hurt No faltó mi walk No faltó mi drop No faltó mi punk No faltó mi pop No faltó toda esta fiesta No se puede parar, que no se puede parar Que no se puede parar, que no se puede parar No faltóme John, no faltóme John, no faltóme Jack, no faltóme Slam No faltóme Black, no faltóme Black, no faltóme Red, no faltóme Rock No faltóme Jay, Jay, no faltóme Tata Yaba Daba Duk, Scooby Doo Bidoo, Who the hell are you? Es un cantante a la colombiana haciendo la música que le da la gana Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Latinos, dime si son latinos 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 We got it going on We wrecked the party, baby We got it going on Ole, dol, ole, ole, ole El subcantante dice Que no se acabe el party La misma locura de Siempre Y tener todavía Presente Cruciente Viviente Cuando copias no Viviente Estoy harto de la macarena Y de chupajabras Y merengue Jautisco que no dicen nada de nada Ahora en la radio Opti de Puchi del Paraguayo Pero ya llegaron los héroes de la puya No vengo tejano pero vengo con la suria Es un rock and night Esta parte yo la vengo a improvisar Si Sigue ahí Adelante mi gente Sigue ahí Latinos Y me si son latinos Y me si son latinos Y me si son latinos España Puerto Rico Venezuela Santo Domingo Honduras Guatemala México Nicaragua Chile Ecuador Panamá El Salvador Perú Y Cuba Uruguay Paraguay Colombia Costa Rica Argentina Bolivia Afrinja Mi gente está caliente Latino hasta la muerte Latinos Y me si son latinos Y me si son latinos Y me si son latinos A pesar de todo Siempre sorrente Siempre de fiesta Siempre latinos Cober Ante De fiesta Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida, ni lo más grave No sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle, a mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche, demuestra que al igual que yo quieres amarme Y también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte, hasta cuando decidas entregarte Es tu rey que he hecho todo para enamorarte Ay, porque estoy enloqueciendo, tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo, aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento es quien causa mi tristeza Y de paso a mi conquista le vas quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo, para nadie es un secreto Que tan solo te aseguro que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro, y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro se destruyen con el tiempo Quien controle mi futuro, y te vas que no wants a mine ¡S tarot en glove! ¡S tarot en glove! Quien controle mi futuro, y te vas que no voy a seguir córingir Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida, y lo más grave, no sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle, a mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche, demuestra que al igual que yo quieres amarme Y también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte, hasta cuando decidas entregarte Es tu hombre que he hecho todo para enamorarte Ay, porque estoy enloqueciendo, tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo, aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento, es quien causa mi tristeza Y de paso a mi conquista, le vas quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo, para nadie es un secreto Que tan solo te aseguro que serás mi amor eterno Y el control en mi futuro, y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro se destruyen con el tiempo Por el tiempo, por el tiempo, amor Allá te veré Y yo, bajo la luna, allá te esperaré En tu mayo, o en Amazonas, allá te veré Y yo, bajo la luna, allá te esperaré 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 Gracias por ver el video 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 No pueden creer en lo que no pueden probar Yo ya probé el amor Y ya no lo quiero dejar Si alguna vez le fue muy mal en el amor No se ponga triste Y no se rinda por favor Es como andar sin manos en una bicicleta Una montaña rusa todavía incompleta Usar un aparato sin leer las instrucciones O sin saber cantar Gritarse todas las canciones Suena por ver el video Suena bomba Suena bomba Escapame contigo Suena bomba Bomba, bomba Suena bomba Y esto de nuestro amor Suena bomba Bomba Por mi volverme loco Suena bomba Escapame contigo Suena bomba Es un cantante Suena bomba 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 No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar No puedo decirte nada que tú no sepas Tan solo puedo quedarme como un idiota Pensando cosas que me provoca hacer contigo en islas perdidas No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada, tú estás tan lejos Y tú que no sabes nada y lo sabes todo Que me derrites de tantos modos, dime pa' dónde vas con mi vida Carito al corazón Me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Se fue complicando la situación y no hay que olvidarse que al corazón Tú puedes decirle todo menos mentiras Tú ibas para allá, yo ibas para acá Y fue tan bonito verte cruzar Al menos por un ratito por mi camino Carito el corazón Me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Se siente gigante en mi corazón Cada vez que para ti yo canto esta canción No puedo engañar mis sentimientos Tienes cada segundo invadidos mis pensamientos No quiero sacarte ni un segundo de mi mente Si estar enamorado es ser un loco gente Entonces lo que soy es un loco demente Y cuando canta con la gente Quiero pintarte el mundo diferente Carito el corazón Me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora, en esta canción. Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y no he logrado, arrancarla ni un segundo de mi mente. Porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha, y unas veces me desprecia, y otras veces lo hace para entretenerme. Hoy recuerdo la canción que le hice un día, Fue una víctima total de sus antojos, pero un día abrí, no sabía, y en el fondo no sabía, que eso era malo para mí. Fue a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Fue una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos, y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante, y en los brazos de otra amante, pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre aprovechaba, y si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y es así. Suena duro. Yo era de un barrio pobre, del centro de la ciudad, día de clase alta para decir verdad. Montada en un Mercedes, automático dos puertas, yo rodando en un atrante, con un pie dentro, otro afuera. De ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UASI, bello su más culo, bello su más dificultad. Pero el amor se viste, de lino y de franela, y cada día que pasa, yo me enamoro de ella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de su risa bella. Me enamoro de ella. Con club de tenis, yo a veces juego villar. Ella almuerza en el lina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia, un sauna, una piscina, en mi pensión dos cubetas para mojarme la vida. Ella en bienes raíces, hereda la capital. Yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida, y no sabe de cuentas, y cada día que pasa, yo me enamoro de ella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. No hay que perder la cuenta, la vida es de ecuaciones y problemas. Algunos suman y otros restan, soy el matemático. No hay que perder la cuenta, la vida es de ecuaciones y problemas. Algunos suman y otros restan, soy el matemático. No hay que perder la cuenta, la vida es de ecuaciones y problemas. Cuando tú y yo estamos juntos somos pares, si te vas yo me quedo impar. No hay que perder la cuenta, la vida es de ecuaciones y problemas. Algunos suman y otros restan, soy el matemático. No hay que perder la cuenta, la vida es de ecuaciones y problemas. Algunos suman y otros restan, soy el matemático. La estadística es precisa, esto es algo que aprender, ponle lógica sin prisa. CIVI, 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 CIVI. Problemas de la vida, cada día hay que resolver, no sirve calculadora, solo lápiz y papel. No hay que perder la cuenta, la vida de ecuaciones y problemas. Hay que perder la cuenta, solo el matemático. No hay que perder la cuenta, la vida de ecuaciones y problemas. Algunos suben a otros cuentas, solo el matemático. En la vida, la vida de ecuaciones y problemas. Hay que sumar, la vida de ecuaciones y problemas. No hay vividas, la vida de ecuaciones y problemas. Así es la vida. Y que tenga que estar en vivo. Todo el día, la vida de ecuaciones y problemas. Todo tiene su entorno, la vida de ecuaciones y problemas. Despegue la ecuación. La respuesta es el problema, lógica, el tema, el tema, el tema La noche está bella, hay luna, hay estrellas, la ocasión es buena para disfrutar En esta semana no aguanto las ganas de inventar mi barra y ponerme a gozar Buscaré una chica negra y jovial, rogaré a la vida la felicidad Baila, brinca y salta que el tiempo se pasa y un fin de semana es para gozar Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir Penas, penas, a volar al viento, quiero ser libre, alegre y feliz Hoy me doy de baja, quiero que se salgan las penas que a mi alma la han hecho llorar Quiero una guitarra con una muchacha y empezar de nuevo y ponerme a cantar No hablaré de amores, no estoy para amar, no regalo flores, otro día será Hay penas en mi alma y si logro que salgan, cantaré a la vida, un trozo nacerá Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir Penas, penas, a volar al viento, quiero ser libre, alegre y feliz Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir Penas, penas, a volar al viento, quiero ser libre, alegre y feliz Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir Penas, penas, a volar al viento, quiero ser libre, alegre y feliz Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir Penas, penas, a volar al viento, quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir